Fiestonga 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 La cosecha fue pareja, 40 bolsas y de las viejas La gente anda con guitarra y ahoga en las farras penas y quejas La ginebra da confianza y en la balanza ya no se pesan Ni el asado, ni la pobreza, ni la tristeza que se ha pasado Dele viento a la acordeona, cántese un verso pa' la patrona Afloje negro, no empuje, que lo que cruje no sea almidona La naranja en el bracero, tapa el chiquero con el aroma Mientras el sol en la loma, venado, se toma lo que ha quedado Milonga brava, galmón de ayer Olor a cuero, cuchillo, fiero que tiene sed Villaje pobrecito pesado Baraja y hueso y un medio rezo pa' algún final Milonga brava, yo fui también Cardo y gramilla de las orillas del tiempo aquel Del tiempo aquel, del tiempo aquel ¡Bravo! ¡Qué groso! Muchas gracias por venir, eh. Gracias, de verdad. Gracias, querido. ¡Qué lindo! Gracias, eh. Muy bien. ¡Qué bien suena! ¡Aplauso grande! ¡Sí, que vuelva! Primero lujo de la mañana, dos mensajitos, a ver qué dicen Jazmín, hashtag Morfi Telefe, qué lindo es escuchar estas canciones A través de Twitter llegan más mensajes Ariana, grande, genio, saludos desde Villa Mugueta, Santa Fe Hashtag Morfi Telefe, otro mensaje Sí Son excelentes, soy Nora de la Plata ¿Cuándo nos visitarán para deleitarnos? ¿Dónde tocan? Claro, en tu casa, invítanos No, no Que llamen a partir de ahora, creo que vamos a tener miles de contrataciones Y por ahí quién te dice, un poquito debe ayudar Bueno